¿Qué es eso? ¡Ay! ¡No es puta! ¡Despacito! ¡Venga! ¡Te daño el culo conmigo! ¡Ay! ¡Está boludo! ¡Está boludo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Andas valiendo, verga! ¡Ay! ¡Es el palito! ¡Ay! 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 ¡Me vengo! ¡Ay! ¡Me vengo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡El que mete primero gana! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Cinco vueltas! ¡Máxima potencia! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ya! ¡Gachito! ¡A ver! ¡A ver! ¡Avisarán! ¿Dónde está el hueco? ¡Reto! ¿Dónde está el hueco? ¿Dónde está el hueco? ¡Mucho! ¡Por ahí! ¡Mucho! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cierra los ojos que me vengo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Wuego! ¡Nooo! ¡El hueco! ¡Diablos señorita! ¡Ahí! 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 ¡A la izquierda! ¡La izquierda! ¡Las izquierdas! ¡Ahí! ¡Es ahí! Pero que vamos si nos lleva Muestre muestra No 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 Muerte 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 Ahí te va un santuardo A ver Que rico eh Esse se fue todo Ganamos ganamos Si ¡Esto es lo que ha pasado! Ahora sí, las mujeres, vamos a ver quién gana. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Ahora sí, venga, venga, mete, mete. Venga, venga, venga. Más acá, más acá, doña María, más acá. Más acá, recto, recto. Eso, mándale, mándale, mándale. No, pues tú no dices que mande la cabeza. ¡Más acá, pues vos estamos aquí! ¡Eso es eso! ¡Más acá! ¡Ah, uy, 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 uy. ¡Más acá, mantén en el bolsillo! ¡Venga, ves! ¡Más acá! ¡Más acá, juro! Más allá, suavito, venga, gugito. ¡Venga, mantén en el bolsillo! ¡No, pere mala puta! ¡Eso es cierto! ¡Oh, pere mala, buen recomiendo! ¡Más acá! ¡Os es cierto! ¡No, tantas despacito, se va! Me da la del culo con el culo Ay me doy la molestero Mostra de agua Ven Ven a la zapata Mira Ven Por busca Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Ahí me miren Tan te atrasan el palito Agüe Ah Desde el palito Ah Dios mío Agüe Pues ¿Dónde está? Perdí Es horrible Es horrible É horrible Agua Agüe 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 Es que lo que pasa está muy parado Puta, qué rico, eh Vuelvo, 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 vuelvo un poquito Vuelvo Eso, ahí hay, ahí hay, busque, busque, busque Andas valiendo, verga ¡Ya amamos! ¡Ya amamos! ¡Ya amamos! Ahora sí al desempate, las de mancha ¡Ponga, mamá, te ganito el hueco! ¡Ahora sí al desempate, al desempate! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ahora sí vamos! ¿Estás bien? ¿Estás bien o no? ¡Estás bien, está bien, está bien, está bien! ¡Ahí estoy! ¡Más abajo, más abajo! ¡Ay, me quieren meter los dos! ¡Ya por cerrar! ¡Ay, ahí está mejor! ¡Busca, busca, busca! ¡Busca! ¡Al lado, me diste! ¡Al lado! ¡Ahí! 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 ¡Otro lado! ¡Ay, no, no, no! ¡Ahí! ¡Ah, sí mismo se! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ahí está! ¡Pis ría, papi! ¡Pis ría! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Pusca! ¡No, no, no, no! ¡Ya me da grita, gos! ¡Hala, madre, pás! ¡Hala, madre, pás! ¡Dónde! ¡Ah, la pás! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Ah! ¡Cuidado! 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 ¡Ah! 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 no 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 ay ay me vengo oh me vengo mira amigos vamos 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 ay ah 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 ah